Muy buenas, vamos a ver hoy cómo funciona esta fusionadora de fibra óptica. El kit se compone de un cable USB para conectarlo al PC, una cortadora, un cargador de 13,5 voltios y 5 amperios con su cable de corriente, una pera sopladora, un paquete de manguitos termorretráctiles, un dispensador de alcohol, el pelador de fibra, una pequeña superficie de trabajo, pinzas imantadas para sujeción de la fibra, para buffer de 900 micras y de 250. peladora para cable plano y microtubos, unas pinzas de plástico, un soporte para dejar el manguito termorretráctil cuando se saca del horno, un juego de electrodos de repuesto, y como no, la fusionadora, que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Bueno, sin más dilaciones vamos a hacer una fusión, usaremos estos dos pitails, un manguito protector, un pelador para la fibra, gas a limpiadora, alcohol, la cortadora, y por último la fusionadora. antes de que se nos olvide el manguito. Lo primero será pelar 35 milímetros el buffer de 900 micras. Esto se hace con la ranura central del pelador. Ahora pelaremos 30 milímetros el recubrimiento primario. Lo haremos con el orificio interior del pelador. Vamos con la limpieza. Usaré este dispensado de alcohol, que es más manejable que la botella de un litro. En una gasa que no deje pelusilla, como esta, echaremos un poco de alcohol, y limpiaremos la fibra de esta forma. La cortadora tiene un depósito para la fibra sobrante, una pinza que tapa la cuchilla, y otra pinza que coge la fibra. El revestimiento lo dejaremos a 17 milímetros. Observad que hay una regla, hacemos que coincida con el 17. La cuchilla primero para abajo, y después de forma enérgica hacia arriba. Observad como ha quedado a 17 milímetros. Como el buffer de la fibra es de 900 micras, usaremos estas pintas de sujeción. La distancia entre los extremos de las fibras debe ser entre 1 o 2 milímetros aproximadamente. Primero emite un prearco para limpiar los extremos de la fibra. Enfrenta las fibras y espera a que pulsemos el botón de Start. En pantalla nos ofrece la siguiente información. Modo de operación, programa de fusión, tamaño del manguito termorretractil, ángulo de las fibras respecto a su plano transversal, ángulo de alineación, desviación en la alineación de las fibras en micrómetros, pérdidas estimadas, y la valoración final de la fusión. Colocamos el manguito termorretractil y lo colocamos en el horno. Para manguitos de 60, como este, estará a unos 35 segundos. Para los de 40, unos 28 segundos. Cuidadín que quema, dejadlo sobre esta bandeja. Vamos a medir las pérdidas. Primero compensamos las pérdidas de los latiguillos utilizados en la medida. La conexión del latiguillo a medir se haría de esta forma. Esto que vemos es la suma de las pérdidas de los dos conectores del latiguillo más las de la fusión. A veces, las fusiones no salen bien debido al cambio de humedad, el tipo de fibra, etc. Veamos cómo solucionar esto. En este ejemplo, las fibras están bien cortadas, pero tenemos esto. Si cogemos el manual de la fusionadora, observamos que hay un error llamado separación de fibras. Hay una función en el menú de la fusionadora en el que se realiza una fusión y ajusta sus parámetros internos. También podemos bajar el tiempo de perfusión y la intensidad del prearco. Aquí se ha quedado con suciedad tras el corte. Veamos cómo se limpia con el prearco. Debemos aumentar el parámetro de velocidad de propulsión o el solapamiento. Todavía le faltaría un poquito más de velocidad de propulsión o de solapamiento. Aquí nos hemos pasado con el solapamiento. Esta fusión está casi bien 0-0-3, pero se puede mejorar. Esto es una buena fusión, 0,01 dB de pérdidas. En ocasiones, con un segundo arco de compensación se pueden mejorar las pérdidas. Bueno, y esto ya es lo máximo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.